Hola, soy Nicolás Manas de la categoría MX2. En el campeonato provincial me encuentro segundo. Bastante distanciado del primero, ya que al principio de año no tuve un muy buen arranque ni muy buenas fechas. Bueno, a esta fecha yo estoy local, así que me siento muy cómodo por suerte adentro de la pista. Conozco las líneas, me gusta el trazado. Y bueno, para mañana pude clasificar hoy dentro de la primera posición en un muy muy buen tiempo. Así que para mañana espero tener una buena largada, poder cortarme y hacer un ritmo agresivo para poder tener la manga un poco relajado.